Antes de comenzar el vídeo me gustaría rápidamente regalaros dos cosas. La primera es este primer plano de mi cara que seguramente me vais a agradecer. Y la segunda es que os podéis suscribir gratis a mi canal. YouTube me ha chivateado, y esto es bastante feo por su parte, que el 80% de las personas que ven mis vídeos no están suscritos al canal. Así que me gustaría por favor pediros que os reconsiderarais el suscribiros al canal. Porque básicamente, aunque a vosotros os parezca una cosa a lo mejor un poco tonta, al canal y a mí nos ayudaría muchísimo eso. Así que sin más, os dejo con el vídeo. ¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que bien. El pasado 11 de marzo fue mi cumpleaños. Cumplí 18 añitos. Es muy pronto para quitarse edad. Vale, tengo 28. Cumplí 28 añitos y pues como viene a ser una tradición en cualquier cumpleaños, normalmente, pues hubo gente que decidió pues hacerme un poquillo la pelota regalándome cosas. Así que el día de hoy os traigo un haul de mi cumpleaños y también alguna que otra muñeca que he comprado en las últimas semanas. Así que sin más, vamos a meter el intro y vamos a ver qué he recibido por mi cumpleaños. ¡Gracias! 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 Los primeros en regalarme por mi cumpleaños ¡Gracias! 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 en plan alienígena, pero como os podréis imaginar es difícil tener cosas de Stitch cuando está siempre sacando merchandising para mujeres. Y aunque como siempre os digo no creo que la ropa tenga género, sí que es verdad que los patrones con los que se hacen ciertas camisetas o sudaderas o pantalones o lo que sea suelen tener pues digamos unas formas que a mí personalmente no creo que me queden pues digamos favorecedoras. Y con esto estoy hablando de la moda loca de hacer todo crop top porque hay sudaderas crop top, camisetas crop top, jerseys de cuello vuelto crop top. Por favor podemos dejar de hacer cosas crop top porque así nadie de nosotros que quiera enseñar la barriga o tener algo sumamente cuadrado pues puede llevar esas prendas. Así que podemos dejar por favor la moda crop top. Es que lo peor es que fuimos al Primark como os dije en este centro comercial, bueno al Primark, fuimos en este centro comercial y había muchísimas cosas de Stitch. O sea, muchísimas más de las que hay en el Primark cerca de mi pueblo. Y había una sudadera en concreto que era súper 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 bonita con Stitch haciendo el pino. Era ¡Oh! y ponía Stitch, era muy muy bonita. Pero en cuanto coges la prenda, primero que la talla más grande era una L, es que es sumamente cuadrada y no me va a quedar bien. Y muchas veces aunque sea cuadrada y haya cogido la talla más grande, después la intentas arreglar y te queda como el culo. Así que bueno. Así que lo único que encontramos por así decirlo fue esto, que es como una tarjetita de estas que pones aquí el nombre y la dirección y tal, por si se te pierde la maleta en el aeropuerto. Me lo regaló mi prima y fue allí en el Primark. Cuando usted la maleta, si algún día viajo, dando vueltas en el chisme este, en la ruleta esa de la suerte del aeropuerto, pues digo ¡Ah! ahí está mi maleta porque es de Stitch. O a lo mejor hay otra persona que tiene mi misma maleta con el mismo simbolito de Stitch y digo ¡Ah! es mi maleta y a lo mejor me dice un chico súper atractivo con el pelo rizo. ¡No, es mía! Y yo ¡No! ábrela no sé qué y entonces la abre y es como ¡Ah! vale, es tuya. Es que yo también estoy obsesionado con Stitch y tengo esa misma maleta. Entonces nuestras manos se rozarán y conoceré a mi alma gemela. Puede que pase, seguramente pase. Yo diría que para el año que viene. Pero bueno, sé que todos estáis aquí para ver pues las muñecas que me han regalado por mi cumpleaños porque básicamente es un canal sobre muñecas, Andrew World. Y yo no es por dármelas de Sabiondo, pero cuando hice la lista de deseos os dije ¡Tengo fe en que a mitad de año ya tenga pues la mayoría de esas muñecas porque me voy a concentrar plenamente en esas muñecas! Y en lo alto de mi lista y con una dificultad bastante grande estaban las muñecas de Slumber Party. Bueno, pues mi hermano me ha regalado una. ¡Mirad qué bonita es! Aquí tenemos a Marisa Golding que por una extraña razón yo sigo llamando Marisol. No sé por qué, me tiene pinta de llamarse Marisol. Es súper, súper, súper bonita. Obviamente ya le he lavado el pelo y tal, no le he hecho rizos ni nada. Simplemente le he puesto una mascarilla y le he quitado el pegamento porque la verdad traía mucho pegamento y traía como dos rizos súper feos que le abrían el pelo en dos. Quedaba horrible, pero está súper, súper guay. Y cuando abres una de estas muñecas te puedo asegurar que empiezas a valorar y a justificar el precio porque la calidad y la atención a los detalles que tienen estas muñecas es sumamente sobrecogedora. Dejadme que sea dramático, pero es verdad. Y aquí tengo su saquito de dormir, que es una pasada. Adentro tiene como su mini cojín, así con este rollo que yo creo que es como Versace. Tendré que buscarlo mejor o me lo corregís en los comentarios, pero yo creo que es un estampado, pues digamos, inspirado en Versace. Y después por aquí tenemos su saquito de dormir, que tiene lo que yo creo que es una cremallera invisible, que es cuando cosas la cremallera de tal manera que cuando la tienes cerrada no se ve. ¿Hola? No es que solo tenga una cremallera, es que tiene una cremallera invisible. Pero ahí no acaba la cosa porque mi madre dijo, ¿sabes qué? Yo también te voy a regalar una Slumber Party. ¡Oh my God! Es mi Rainbow High favorita. Su cara, su rostro es súper bonito y su conjunto es una pasada. Y el segundo, que es Super Paris Hilton de los 2000, con este chándal de terciopelo a conjunto, arriba y abajo. Muy rollo Euphoria. Sé que hago referencias de Euphoria muchísimo, pero yo creo que es más fácil que entendáis la referencia Euphoria de Maddie que no la referencia de Paris Hilton en los 2000, porque algunos de vosotros sois mucho más jóvenes. ¡Dios mío! ¿Eso me hace viejo? Y sus zapatillas dositos son una auténtica monada. O sea, me flipa, me flipa muchísimo que hayan hecho esta muñeca con tanto detalle y tanto amor y tanta inversión. ¡Oh! Es que alucino. Yo con Rainbow High alucino. Después por aquí tenemos su saquito de dormir, que tiene un cojincito que pone... Y después tenemos por aquí su saquito de dormir, que es súper, súper, súper mono. Es súper adorable. Y entonces después ya dije, bueno, pues ya solo me queda Robin. Ya me queda esperar. Y en otra ocasión pues la pillaré, porque desde luego es una muñeca que me va a costar tener. La he comprado por Amazon. No pude resistirme porque fue como, ¡ay! Necesito tenerla. Y no esperé ni a que la rebajaran, porque siento que va a tardar mucho en rebajarse. Y tenía muchísimas ganas de hacer como las tres reviews juntas para, no sé, como temática y tal. Me parece súper guay. Y la muñeca es tan, tan bonita. Estoy tan contento con ella. Son una de mis muñecas favoritas, las tres de toda mi colección. Porque son fantásticas, son hermosas. Y me gustaría agradecer muy rápidamente a... Esperaros que le están... Me está dando por saco. ¡Odio los están de reembojad! ¿Por qué los hacen tan mal? Como iba diciendo, me gustaría muy rápidamente agradecer a AniaPV en Patreon. Muchísimas gracias, Ania, porque fue un detalle muy bonito. A mí, la verdad, me voy a emocionar y todo, pero cuando empezó el mes, en vez de pagar lo que es una suscripción de Lobo Icónico, pagó dos para darme como un dinero extra para que disfrutara mi cumpleaños. Y no os puedo explicar lo que eso significa para mí. Es en plan, para mí es como que me vuela la peluca o flipo en colores después de tan malas experiencias que he tenido, lamentablemente, en esta plataforma, en estas cosas. Siempre como que las cosas que tienen una connotación negativa te llegan más, ¿no? Y es como que destacan mucho más. Pero después hay ocasiones en las que te tienes que sentar y darte cuenta de las grandes personas que ven tus vídeos y todos los wolfies que estamos aquí y que estamos aquí para divertirnos y pasarlo bien y que muchísimos de vosotros valoráis mis vídeos y valoráis lo que hago. Y cuando Ania me dio como ese extra para mi cumpleaños, fue... De verdad, significó muchísimo para mí y no podía pasar la oportunidad de darte las gracias y decirte que, de verdad, de todo, todo, todo corazón, mil gracias significó mucho para mí. Y la verdad es que desde que tengo Patreon me siento sumamente apoyado y sumamente valorado y eso hace que cuando esté echándole muchas horas y mucho trabajo y mucha ilusión a los vídeos merezca tanto la pena. Es como... ¡Guau! Y os agradezco no solo a Ania por este detalle, sino a todos vosotros que en los vídeos, en Instagram, en el correo electrónico incluso me habéis felicitado por el cumpleaños, me habéis mandado mensajes de cariño, mensajes de amor. Es como... Para mí, la verdad, significa muchísimo y yo no me lo sigo esperando porque, seamos sinceros, es como... En internet hay como mucho odio, ¿no? Y muchas veces eso opaca toda la bondad y todo el amor que otras personas te pueden dar por lo que tú estás haciendo, ¿no? Y me gusta llamarnos como una manada porque realmente lo somos. Somos personas que los verdaderos wolfies estamos aquí para disfrutar. Somos todos iguales, no importa qué coleccionemos, no importa nuestros gustos, no importa nuestro país, no importa nuestra sexualidad, no importa nuestro género, no importa absolutamente nada. Simplemente estamos aquí con una cosa en común, que son las muñecas, que es disfrutar de esto, pasarlo bien, echarnos unas risas, enterarnos de todas las novedades y comparar cosas. Y eso es lo que me gustaría que fuera la esencia de este canal y creo que estamos muy cerca de conseguir que sea perfectamente eso. Y estoy súper contento y súper orgulloso de todos nosotros por haber llegado a este punto. Y ya me cago. Es como un mensaje muy emocional que me ha venido así, que es súper random, así que sigamos hablando de Robin. Pero muchísimas gracias, Ania. Robin. Bueno, con Robin tuve un problemilla. Y es que cuando la compré, me llegó y tal, y en el momento en el que estaba por, digamos, abrirla, se le rompió la mano. Al parecer la mano venía mal, venía como muy incrustada o muy pegada, lo que es la parte del brazo, ¿no? Entonces cuando intenté quitarla para quitarla de la caja, la mano pues se rompió y quedó el palito dentro. Así que contacté con Amazon y estoy pendiente de... O sea, me mandaron un reemplazo, que es este, como lo veis aquí. Y estoy pendiente de coger y devolver esa muñeca. Pero os tengo preparado un vídeo donde voy a hablar de cómo comprar cosas en Amazon y cómo llevar como una especie de organización en esa plataforma para comprar muñecas. Y también quiero meter ahí e enseñaros cómo se hace una devolución, porque creo que hay muchas personas que no lo saben y cuando tú te gastas cerca de 60 euros en una muñeca y se te rompe la mano, no por tu culpa, sino por culpa de la empresa, que es un defecto de fábrica, tú puedes cambiar la muñeca. No tienes por qué quedarte con una muñeca que tenga un defecto de fábrica y esto pasa muchísimo en la reembojada. Y así que creo que ese vídeo va a ser sumamente interesante y estoy deseando hacerlo. Y me vais a acompañar en la devolución de la otra Robin que tiene la mano rota, ¿vale? Solamente quería aclararlo. Y por último, una muñeca que tenía muchísimas ganas de conseguir, no solo porque así cerraba la primera línea de Twins, sino que también la tachaba de la lista de deseos parte 1 de este año, es Cherry Pipi. Cherry es como la que menos me llama la atención de la primera línea y por eso es la que he dejado para el final. Y llevaba muchísimo tiempo queriendo comprarla. Lo que pasa es que como que siempre tiraba más por Rainbow High por el simple hecho de que se ponían en oferta y tú decías, es que por el mismo precio tengo una muñeca que tiene dos conjuntos estando en oferta, ¿no? Pero últimamente no hacen ningún tipo de rebaja en Amazon de ninguna Rainbow High. Están todas pues más de 35 euros y es como, mira, ¿sabes qué? Voy a aprovechar, tengo un dinerillo ahí extra, voy a aprovechar y voy a comprarla como autorregalo de cumple. Y aquí la tenemos, dejadme que la abra. ¡Ya la he abierto, chicos! He de decir que el peinado, por lo menos en mi experiencia, no viene como debería de venir. Si os fijáis en la caja, el peinado tiene como una coleta súper alta, ¿no? Entonces le queda como por los lados. Y la mía la trae bastante bajita, como podéis ver. Le lavé el pelo en cuanto llegó porque venía llenito de pegamento, lo que era la coleta, entonces se lo he lavado y le está secando y tal. Veremos. Yo supongo que se la rearé y le pondré la coleta más arriba para que le quede el pelo más como en el artwork, porque se ve sumamente extraña. Pero viene muy bien peinadita, incluso el flequillo está duro como que, pero lo agradezco porque después de este tipo de peinado, este tipo de flequillos, a mí me cuesta mucho hacerlos. Me saca de quicio, así que me alegro mucho de que lo hayan fijado también. Es una de las dos que más perfectas me vino. No le veo ningún defecto en la cara. Tiene la cara justo como debería de ser, con sus baby hairs o sus patillitas aquí, súper adorable, y su conjunto es una monada. Lo único que me extraña es que trae como dos pulseras, una que es como más finita y otra que es más ancha. Y realmente no entiendo esa decisión. O sea, me alegro de que incluyan cosas extras y traigan accesorios, pero en vez de eso hubiera preferido que hubiera traído otro accesorio o que hubieran desarrollado más otras cosas de la muñeca porque al tener la chaquetita esta universitaria no le valen las pulseras. Queda muy raro, queda como muy chanky, ¿no? Como muy brutote. Entonces no entiendo esa decisión. Y las gafas tampoco sé cómo ponerlas por ahora porque en el artwork como que las tiene así, no lo sé. Es que en el artwork también tiene como las patillas y todo en blanco y las gafas en realidad son negras y solo han pintado la parte de delante. Entonces si se las pongo como en el artwork, que sería así, personalmente me parece que queda como el culo. La verdad, viendo a Cherry BB, siento que la segunda línea, aunque me parece fascinante, siento que el precio se han pasado un poco porque aquí a España ha llegado por 30 y pico euros y estas salieron por 25, o sea, son como una diferencia de 5 euros y pico. Cuando en la nueva serie no traen lo que es el playset así en plan habitación que os recuerdo que traen como una camita de cartón y tal. ¿Era de cartón? Sí, pero está puesta como una inversión ahí. Y esa inversión no la han hecho con las nuevas. Entonces no entiendo por qué le han subido el precio si traen menos cosas que estas que salieron por 25. Me gustaría rápidamente, como siempre hago, agradecer a todos mis patrones porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un beso muy fuerte y un abrazo bien crujiente a Jaimito. ¡Hito! ¡Hito! ¡Paula Alonso! ¡Víctor Sánchez! ¡Jesús 8.8! ¡Jason Maesín! También conocido como J.J. ¡Ubaldo Daniel Amaro! ¡Chisnau Cotto! ¡Ángel C.R! ¡Tú dices, Ania! Yo digo B.V. ¡Ania, B.V.! ¡Ania, B.V! ¡Y Madiormen Caleri! Por ser los nuevos icónicos de este mes. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros. Nada más chicos, si os ha gustado el vídeo darle manita arriba, comentadme aquí abajo qué os ha parecido y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre ese gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo como siempre algo que quieras las muñecas que tienes de las muñecas que quieres. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!